Ya desde la primera vez que te quitan los zapatos, ya en las demás ya es mucho más fácil. Esta es la estación de tren de Agra, y aquí al lado está el puente, cruzamos el puente para ir a la masija, a la mezquita. ¡Suscríbete al canal! Paso grande, y brinco. Paso grande. 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 Ecaret Hyé. Pele más saludo. Saludos desde la amistad de La Mamá Marci, laоньamos aquí a conocerla. no es un lugar muy turístico la están arreglando la verdad que somos nosotros y otros dos turistas los únicos que estamos aquí causamos como extrañeza y ya nos vinieron a saludar y todo pero ya no pudimos tomar video pero bueno, muy amable la gente aquí son musulmanes y bueno, puedes pasar no te cobran ni nada solamente hay que quitarse los zapatos ya desde la primera vez que te quitan los zapatos ya en las demás ya es mucho más fácil bueno, pero la mezquita tiene como la forma de las otras que hemos visitado y bueno, todo es de color rojo porque es la arena roja que se encuentra aquí en Nara esa fue nuestra visita a la mezquita para llegar no está tan fácil ni tampoco, como les decía es tan turístico tienes que pasar un puente en la estación pero vale mucho la pena y en el tiempo para venir a visitar la mosquita nos vemos, bye eso ya es la estación la estación de Agra Agrafort se cruza ese puente por abajo está un poquito como un terrenito y medio enredado a la salida lo van a ver en el video y llegan ustedes aquí y la están arreglando suponemos que esto en algún periodo en un tiempo va a quedar más chula saludos desde Agra y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy buenas Maris! ¡Gracias! ¡Gracias!